Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, viernes 16 de noviembre, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. La fiscal general del estado, Marisela Gómez Cobos, informó que ya se inició el proceso de entrega de equipo del C5 por parte de la empresa CIS International Limited, luego de que se finalizó el contrato. De las 6.400 cámaras comprometidas, 4.300 ya se ven en pantalla, pero solo 337 operan de manera óptima. Suman ya dos denuncias presentadas por la Contraloría del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción por el mal manejo de los cuerpos no identificados que se encontraban en Ciencias Forenses, de los cuales más de 300 fueron colocados en dos cajas de trailers. La Secretaría de Movilidad informó que se dará un plazo más a las rutas del transporte público para la instalación de los validadores de prepago. Gustavo Flores, director de Transporte Público, informó que la ampliación será otorgada una vez que se sostenga la reunión con los transportistas para contar con una cifra de las unidades faltantes. Aún no hay fecha para entregar la primera etapa de las adecuaciones que se realizaron en torno a la Glorieta Chapalita, explicó la directora de Movilidad, Libertad Zavala, quien indica que cada ocho días tiene reuniones con vecinos. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.